Ey yo, llegó el momento de saber quién da más Blin blin, Luna y tú, no duelen las apuestas Se activaron los pistoleros, lero lero Mujeres no amarran fuego, lero lero Yo no amarro fuego Se activaron los pistoleros, lero lero Mujeres no amarran fuego, lero lero Yo no amarro fuego Oye el tembo y suelta la muleta Gordita baila pa' que baten la manteca Y a la flaca con corte de muñeca Parecer de la banqueta y agua y almaceta Avanza, dile que no respeta Dale Wisy que estoy inquieta Bien duro, menea la roseta Sóbame que estoy inquieta Avanza, sóplame la trompeta Dale Wisy que estoy inquieta Como arrastrando por las cunetas Sóbame que estoy inquieta Se activaron los pistoleros, lero lero Mujeres no amarran fuego, lero lero Yo no amarro fuego Se activaron los pistoleros, lero lero Mujeres no amarran fuego, lero lero Yo no amarro fuego Guayame el pantalón, brame un apretón En esta ocasión no me pongo blatón Realmente en presión, buena sensación Yo soy el varón, siempre está echando Estoy buscando un bombón Papi yo soy tu bombón Hoy tienes títro de algodón Hoy tengo títro de algodón Tu cuerpo huele a jabón Tu vuelo huele a cotón Yo sé que estoy con diez amigas en ton Lo que vacile con el batallón Se activaron los pistoleros, lero lero Mujeres no amarran fuego, lero lero Yo no amarro fuego Se activaron los pistoleros, lero lero Mujeres no amarran fuego, lero lero Yo no amarro fuego LUNI TUN BLIN BLIN Dile que Wisi y Ander Solo saben dar palo Dile que no llore Ya están llorando Jajaja PROMPO El sobreviviente Otro palo Ahora sí se dobla la apretón Wisi y Ander Yeah Yo no soy el, yo lo so CARLA Yo no soy el señor developer Conv Success Aún Deine Tres Más Construcción Donde